De manera oficial, fueron entregados los certificados internacionales a nuevos jueces, árbitros y entrenadores del boxeo nicaragüense, gracias a las gestiones del Instituto Nicaragüense de Deportes y también de Don Bismarro Morales, secretario del CMB. Estos certificados vienen a consolidar las capacidades de cada uno de los beneficiados, entre ellos el joven entrenador Alfredo Corrales, que ya tiene un gimnasio de boxeo y está, por supuesto, entrenando a las nuevas generaciones del pugilismo pinolero. Muy agradecido, ¿verdad? Porque cada día aprendemos un poquito más y el interés por capacitar a los entrenadores fue muy excelente por este curso para nosotros. Indudablemente que esto los viene a consolidar a ustedes en sus conocimientos para después transmitir también a los boxeadores. Exactamente, pues aprendimos bastante en lo que es la planificación y metodología y el entrenamiento, que es muy importante, es una preparación de un atleta y creo que fue muy productivo esto. Y a seguir para adelante con tu gimnasio y promoviendo el boxeo. Así es, como te digo, siempre, cada día se emprende más y para poder ayudar a los muchachos y a los colegas, a los entrenadores también. En el acto de entrega de certificados realizado en el Salón Ocona Derfi del IND, estuvo presente el presidente de este instituto, don Marlon Torres, que dedicó palabras a cada uno de nuevos pilares del boxeo nacional. Todo el apoyo que nos han brindado para poder alcanzar esta meta. Queremos, en nombre de todos, el boxeo nicaragüense, reiterar este agradecimiento. Sabemos que no es la primera ocasión en que colaboramos. Esperamos que este ejemplo se reproduzca en muchas actividades comunes. y reiterarles toda nuestra disposición para colaborar con ustedes en todo lo que esté a nuestro alcance. Nuevamente, agradecer a todos los profesores que dieron su tiempo para que nuestros entrenadores, nuestros árbitros, nuestros jueces puedan mejorar sus conocimientos de tal manera que podamos ir mejorando nuestro deporte del boxeo. En nombre de los atletas de boxeo, en nombre de todos los que hoy se están certificando, reiteramos este agradecimiento a Mauricio, a todo su equipo, a Bismarck, que es más nica que el pinol, pero lo tenemos infiltrado en el Consejo Mundial de Boxeo. Y reiterar este agradecimiento en nombre de nuestro pueblo. Muchas gracias, Mauricio, a todo el equipo de la Universidad y del Consejo Mundial de Boxeo. La licenciada Ruth Rodríguez de Buffalo Boxing Promotions, ahora también tiene su certificado como juez. Esta es una gran ilusión para ella, ya que la compromete muchísimo más a seguir desarrollando el boxeo, y es un ejemplo para las mujeres dentro de este deporte. Me siento muy honrada la mañana de hoy por haber sido certificada oficialmente, y no solamente por eso, sino por el reconocimiento como mujer, como la única mujer, y por haber sido la mejor alumna de todo el curso. ¿Y qué viene ahora? Pensar dedicarte, obviamente, a estar como juez. ¿Cuáles son los próximos pasos? Como ustedes saben, yo soy promotora de boxeo. Mientras yo sea promotora de boxeo, no puedo ejercer de juez. Sin embargo, yo no descarto en algún momento de mi vida poder dedicarme a esto también. Y seguirás siempre capacitándote. Y sos un ejemplo, ¿no? Y has demostrado que en un deporte, como en algún momento hemos mencionado, que está más para hombres, ustedes, las féminas, también pueden desarrollarse. Sí, eso que sirva de inspiración para muchas mujeres. Ojalá que no sea la única mujer que se certifique y ojalá que se puedan integrar más mujeres como jueces y que ellas sí puedan ejercerlo en este momento de mi vida en que yo no puedo hacerlo porque estoy en las promociones de boxeo. Yo invito a las mujeres a apasionarse por el boxeo, a prepararse en el boxeo y a dedicarse a esto porque al final es algo que también te deja mucha satisfacción ir viendo tus logros y yo me siento muy agradecida con Dios por haberme dado la oportunidad de estar en este camino.